...se aseguran haber sido sorprendidas por la aparición de dos extraños objetos en el cielo. El hombre que los registró con su cámara de video, asegura que son objetos voladores que pertenecen a otros mundos. A Daniel Priveto del Alboroto lo sacó en volandas a la calle. Cuando llegó Alice, y me gritó, Dani, Dani, los ovnis. Entonces yo salí a la esquina, y ahí fue donde capturé la imagen del ovni. Encima del sector de Niza, donde está su casa, algo navegaba de arriba hacia abajo. Cuando aterrizó a su conmoción, Priveto le echó mano a su cámara de aficionado y grabó el objeto, que resultó ser este. Pero si está grabando su... Uy, pero eso sí es un homo. Sí, tú, un negro. Un rombo, un rombo, un rombo negro. La figura es muy, muy, muy clara, muy definida, de un rombo negro. Oscar Tres Palacios, quien también lo vio, y a quien le trae el tema de los mundos desconocidos, piensa que esta aparición tiene su lógica. Que ellos estaban ahí porque nos querían dar la bienvenida del nuevo año, del 2008. Qué chévere, porque lo habíamos visto. Días después, se produjo un segundo fenómeno. El ovni se empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y se acercó, y se acercó. Y ahí fue donde yo lo tomé. Aunque no tan nítido como el primero, grabaron un nuevo objeto en el mismo sitio. La aparición no los asusta, al contrario, quieren pensar que es un buen augurio para el año que empieza.